Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año puede un año ser tan breve como es breve diccionario para definir quien eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego Hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Porque te quiero día tras día Porque te quiero día tras día Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida Porque te quiero día tras día Si estoy triste piensa en ti y se alegra el alma mía Te sigo queriendo Porque te quiero día tras día Porque te quiero día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego No hay dolor que sea eterno että K Sólo K K K